13 de enero de 2006, Egipto. Emad Kabir fue detenido al intentar defender a un primo de dos policías que le estaban pegando. En la comisaría de Naya, le apalearon y le patearon. Más tarde le trasladaron a otra comisaría, donde estuvo detenido siete días. El octavo volvió a ser apaleado y fue violado. Emad y su familia están amenazados para que no hablen. Gracias.